Ví una miniserie de Channel 4 en Londres titulada Traffic, creo que fue en el 89, y me llamó mucho la atención. Cuando volví a América, constantemente veía noticias en los periódicos sobre el negocio de las drogas, sobre la venta de drogas, que el precio de la coca había subido porque habían caído en Bolivia y el negocio se había trasladado a Colombia, o todo tipo de cuestiones policiales, y las consecuencias sociales, la relación entre cárceles y drogas, no sé, leía noticias en los periódicos en torno a un montón de aspectos relacionados con el mundo de la droga, y cada vez que caía en mis manos algo al respecto, pensaba en Traffic y en lo que me había impresionado. Así que busqué a la gente de la miniserie y le pregunté si podía tener opción a los derechos para hacer una versión americana como largometraje. Una de las cosas que hemos intentado hacer, que ha intentado hacer Steven en la película, es darle un estilo lo más realista posible, a pesar de ser un drama, y un drama con un ritmo rápido. Y eso se ha conseguido, en parte, incluyendo a muchas personas reales, como tribuneros, agentes de la DEA, personas reales en sitios reales.